Ya estoy aquí chicos, disculpad, ya aprovecho para editar el vídeo, pero justo tenía una cosa, me han interrumpido y básicamente pues he tenido que parar para hacer eso, bueno. Y nada, a ver, ya he aprovechado y he visto lo que tengo que hacer, que es coger... No tío, a ver, vamos a ver, porque esto en principio es así, ahí está, vale, era de la manera más tonta que simplemente lanzando, conseguimos ya aquí los libritos que nos faltan y conseguimos este cubo. Perfecto, ya tenemos ahí todo y el último cubo, ya he visto también cómo se hace, no os voy a engañar, directamente me he puesto a verlo. Así que vamos a ir, elige tu lugar de destino, corredor oeste y vamos para allá. Corredor oeste, vamos, vamos, vamos. Esto ya lo hemos vencido. Y aquí ya no tengo que hacer esto, ya está hecho. Y esto vamos aquí. Vamos por allá. Esto, esto, me toca ir por aquí. Hacemos esto. Y esto al final era más sencillo de lo que pintaba, pero yo creo que lo hice en la primera y no me dejaba avanzar. Pero bueno. Ahí estamos. Ya está. Y conseguimos el cubito que nos faltaba. Ahora aquí viene esto. Y aquí ya nada. Ya no hace falta nada, vamos rapidito. Y ya nos vamos. Vale, chicos. No hay misión secundaria, si no recuerdo mal. Así que directamente vamos a por esto. Le damos a abrir. Y ya edito el vídeo lo más rápido que pueda. Mira ahí, hay algo. Esto no lo puedo mover. Venga, mira toda esa gente. Algún tipo de barrera energética protege. ¿Qué es eso de allá? Vamos a investigar. No sé por qué se me fue para atrás. Ah, pues esto parece como una continuación. No... A ver. Mira esto. Es un fantasma gigante. Vale. Uy. Un retrato parlante. Es un fantasma también. Este es el Fava. He oído que juro proteger. Ta, ta, ta. Después de 500 años. No es tanta mala vergüenza decir que no he podido. Parece que fuiste tú quien creó la barrera energética. Pero... Si me queda solo esta sala. Hubo quienes dejaron la sala. No merezco ser llamada protectora. El cubo... Ni lo he intentado coger. Está entrando la barrera un fantasma. Los fantasmas vienen hacia aquí. Vale. Vamos a coger el cubo. Vamos a coger esto. ¿Qué más falta? Ahí está. Vale. Eh, eh, eh. Joder, macho. Vaya... Joder, lo que quitan esas, eh. Mil de experiencia que nos llevamos. Mil de orito. Perfecto. Vamos aquí. Tum, turutum. La verdad que has derrotado. Son tan buenos como los duendes. Soy yo quien lo creo. Prometía. ¿Puedo pedirte un favor? Un favor. Hay muchos estudiantes atrapados o ocultos. Vale. Encontrarlos y traerlos. Por supuesto. Pero la regla de la escuela dice... Qué pena. Pensaba planeando nominarte. Venga, loca. ¿A quién importan las reglas, verdad? Seguro que nos ocuparemos de los estudiantes. Agradezco abrir un camino en la planta 3. Vale. Ok. Ha comenzado a seguirme. Soy una experta. Vale. Eh, por aquí parece que no hay nada. Gracias. Gracias. Por favor. No más. Vamos para allá. Cogemos esto. Esta nos dice algo. Es mejor por el momento para decir... En fin. ¿Te interesa un club oculto? Sí. Sí. ¿Sabía algo? ¿Alguna vez ha salido de Norbanda? Existía hace 120 años. Se rumoraba que fue cerrada por un horrible accidente. Muchos alumnos desaparecieron. Quizá tiene alguna relación. Quizá. Con algún rastro los alumnos desaparecidos podríamos invocar sus espíritus. Aceptamos. Vale. Ey, mierda. Identificación de la vieja escuela. Tatatá. Estudiante Chachi. El espíritu preguntaré que... Sí. Por el presente ofrezco un recuerdo. ¿Eh? Os llamo desde los pasados. Levántate espíritu pasado. Ha funcionado. No creí que ha funcionado. A ver. Los de Alaou. Como si nada. Vamos a hablar con ella. Voy a decirnos algo sobre los estudiantes de hace 120 años. Estudiantes desaparecidos. Todos los estudiantes han desaparecido. Llamada Laura. Esto es lo que nos pedían en el primero. Se metían con ellos en el tiempo de clase. Oye. ¿En qué andas? Estás ocultando algo. ¿O no has aprendido la lección? ¿Qué es esto? Diario del aula. Devuélvemelo. Oye. Cálmate. Toma leche que le dan. Un diario. Lelo en voz alta. 6 de marzo. He encontrado el lugar secreto de los estudiantes de último curso. Ni los profesores saben de ese lugar nadie me encontrará. Así que ahí es donde te escondías. Pues ahora nos pertenece. Venga. Pues pobre Laura. Chicos. Pero no deberíamos haber ido allí. ¿Qué le pasó? Un monstruo. Había... Un monstruo. Un monstruo. Laura prometió que me dejaría ir. Si llevaba 5 estudiantes y me dijo que se libraría. Pero solo lleve 3 estudiantes. Pero es mi día de suerte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dos estudiantes? Bueno. Parece complicado. No está poniendo mucha resistencia. No nos está tocando hacer mucha cosa. Ya está. Vale. Perfecto. Espera. Cuarta planta. Espejo de la cámara secreta. Eso es lo que estuve viendo. ¿No? Aún no tengo... Aún tengo más gallón de preguntas. Pero se nos fue. Soy tan feliz de haber hablado con un fantasma. La tarjeta de identificación. Me la guardo. Vale. Tratamundos guay. Sigo siendo. Cuarta planta. Vale. Igual me toca volver atrás. Entonces. ¿Esto qué? ¿Crees que podemos confiar en tal? Sabes. Todos aportamos de igual manera. La verdad. ¿Quién dijo eso? Profesor. Tal. ¿Este qué? Ahora. Flamben. Buscaba voluntarios en el tercero. Presidenta de la clase de élite. ¿Crees que al fin lo lograrán? Vale. Esto es un poco rayada. Porque aquí aún me queda una salita por identificar. Vamos a curarnos. Por el que dirán. Nos curamos ahí. Perfecto. Y ya está. Vale. Pues vamos a continuar para bingo. Ya que aquí no parece que haya nada más. No veo tampoco ningún pasadizo ni nada por el estilo. Vamos a darle. Tres estrellitas que nos llevamos. Y. Vamos a continuar. Ah. Que hemos hecho el mundo 3 directamente. Ya. Esto es la bomba. Esto es la bomba. Vamos a. Vale. Pues. Mundo 2. Del mundo 3. El pasaje 2. Y el pasaje 3. ¿Sabes? Pues ya hechos. Tengo que recargar. Vale. Por aquí parece que tampoco hay. Nada oculto. Esto es. Puramente de transición. Ahí está. Muertos. Parece que no hay nada oculto. Rompemos las dos. Vamos a romper mientras tanto esto. Joder. No explotan más que las piedras. Esto no explota. Tienes que hacerlo tú. Subimos aquí. Recargamos esto. Y ya está. Anillo esmeralda. Vamos a ponérselo. Le he dado a equipar. Ahí está. Hay que estar atentos a los combos con ellos. Y seguimos para adelante. Vale. No era mi intención hacer todo esto juntos. Me va a quedar un vídeo bastante larguito entre unas cosas y otras. Pero bueno. Seguimos para adelante. Y llegamos ya. Llegamos ya. Al siguiente mundo. Parece que no hay misiones alternativas en esta escuelita. Llegamos al mundo 4. No me había dado cuenta. Y nada chicos. Vamos aquí. Vamos aquí. Lo voy a dejar dividido en... En dos... En los dos vídeos. Vale. Ya que me ha salido así por interrupción. Pues cosas que pasan. Lo voy a dejar por aquí. No vais a entender nada del final del primer vídeo. Pero bueno. Ya que he hecho mundo 2. Vamos a ir directamente a hablar con los fantasmas. Tengo que ir primero al espejo. Laura, Laura. Pero ya lo he resuelto. Tengo que ir a donde el espejo. ¿Dónde estaba el espejo? No me acuerdo dónde estaba el espejo. El espejo. Sé que estaba en una habitación. Mierda, me toca hacer... Todo. Para pasar... No. No tengo por qué. Lo del espejo. ¿Dónde está lo del espejo? Vamos a abrir esto. Y ya nos lo dejamos. Lo del espejito. Coño. Lo del espejo. ¿Dónde está lo del espejo? Esta es la que entraba por otro lado. Entramos... Luchamos contra estos. Nos lo matamos enseguida. ¡Joder, macho! Basta que no quiera luchar. Que no me viene mal, ¿eh? Pero... No, esto ya nos vamos. Entonces esto... Por aquí no es. Vamos a volver para atrás. Me suena que el espejo estaba en una sala. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Esta es la sala? No, aquí no está el espejo. Esta no es la sala del espejo que os digo. Creo que sabéis cuál os digo, pero bueno. Aquí está la sala del espejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Si sé cuál es el espejo... Y he descubierto el secreto de Laura. No entiendo por qué. Si tengo el secreto de Laura. ¿Qué? ¡Nivel kill! ¿Será que tengo que hacer algo? Hemos descubierto el secreto de Laura. Voy a curarme porque me he quedado ahí... ...rayado. Luchando. No mola nada esto, ¿eh? A ver, pensé que era más sencillo. Porque era lo del secreto del espejo. Tendré que romper el espejo. Pero es que no hay opción de romper el espejo. Aquí no hay nada. No sé. No sé. No lo entiendo, chicos. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo porque... Aquí no me dejan pasar... Igual empujando. Igual empujando. A ver. Si dejo ya esto preparado... Porque el secreto de Laura... Porque el secreto de Laura... Ya lo tengo. Laura, Laura... No puedes pasar... Si lo den el paso, puedes que aprieten. Pero ya me lo sé, el... Este de Laura. Realmente es que ya me lo sé, el secreto de... De la Laura, tío. No entiendo nada. Los niños encerrados... Aquí... Debería tirar algo... Para quemar eso... Pero tampoco sé dónde hay algo... Que pueda quemar. Estos libros los podría quemar... Pero no sé dónde hay un candelero. Aquí no he llegado a entrar... Y por esta parte tampoco. De este no puedo decir nada. Aquí tampoco he logrado abrir. Esto es lo de... La carrera... No me interesa ir por ahí. Y aquí tampoco sé cómo se abre. Qué movida, tío. Qué moviduki. Porque esta parte de aquí no está abierta. Esta está como a la defensiva. Este... Si vuelvo a hablar con este... Este botón servía para bajar esto. Mira, aquí tenía el libro para quemar. Vale, necesito unos libros. Pero no... No llego a quemar eso. Ni de broma llego a quemar... Esto, tío. No hay nada que pueda hacer prender... Esto, tío. Es que... No... No lo sé. Vale, chicos. Me han vuelto a interrumpir. Lo siento. Estoy aquí porque hay que mantenerse quieto durante unos 20 segundos. Los fantasmas nos apagan las antorchas. ¿Vale? Y se abre el compartimento de arriba. Esto lo acabo de ver. ¿Vale? No os voy a engañar. Eh... Porque ya me rebanaba los sesos. Y ya vamos solos hacia arriba. Ya va solo. Yo no estoy tocando nada. Va directamente a la sala de arriba. A ver qué pasa. Se baja ese... De ahí. Nos quedamos inconscientes. Y a ver qué tenemos aquí. ¿Eh? ¿Soy? ¿Contrólate? ¿Despierta, colega? Anda, mira. El pesado este. ¿Estás despierto? Gracias. Soy Aaron. Gracias por dejarme salir. Hubieras salido antes. Confié en que siempre hablábamos. Luego de repente dejé de oírlos. Todos escaparon. Menos yo. Supongo que me equivoqué. Al considerarlos mis amigos. Pero creo que ya no necesitaré esto. Anda, mira. Quiero que te quedes con esto como recompensa. Recompensa por salvarme. Ya me voy. Recompensa por salvarme. Perdón. Vale. Y no me la llevo, ¿eh? Lo siento. No molestaré al pequeño Colin. Todas deben de tener una. Me recuerdas, mamá. Siempre te enfadas cuando decía que iría a la escuela mágica. Tenía razón. Me había robado el broche. Me han robado el broche que me habías dado. No es de Muggle, dijeron. Anda, ¿qué? Querido diario. Hoy enviaron a Arona a la última celda de la izquierda. No sé qué hizo, pero es un buen crío. Igual está alegre y quiere mostrarle algo a Pamela en la celda contigua. Bueno, compórtate. Estudiar mucho. Y aquí no hay nada. Bueno, pues nada. Esto que nos llevamos. Vale. Esto ya está hecho. Y a ver. Después de esto, yo creo que ya... A ver, vamos a ir por aquí. Si ya los fantasmas ya nos dejan. Laura, Laura... Vale, no. Todavía no, parece. Aquí esto. ¿Dónde era lo del espejo? No, era pasado esto. Lo del espejo. Si aquí hablamos... No, no me deja, tío. De aquí todavía nada. Sala de material. Por aquí había otra salidita. Pero ahora mismo no vamos a ir ahí. Esta ya está conseguido. No, no quiero irme de aquí, tío. Me queda algo, tío. No sé qué hacer, eh. Me queda... Me queda... Me queda algo por hacer. Pero es que supuestamente ya... Tenemos... Todo. Porque lo del espejo... Ya lo sabemos, tío. Pues nada. Me voy a ir al lobby. Y no sé si tendremos que pasar alguna fase más. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Vamos a salir de esto. Me extraña que... Están pulsados los botones. Me tocará quemar esto. Pero yo creo que me tocará volver aquí. Porque realmente... No sé cómo quemar eso. Ya lo hemos intentado con las antorchas en su momento. Esto no sé. Y nos falta abrir este de aquí. Y este de aquí. Es algo que no entiendo, pero bueno. Vamos a mandar... Vamos a irnos para el lobby. ¿Vale? Y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. Gracias.